Hola buenas chavales, ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite y bueno esta vez estamos aquí en dúo, con Suso, ¿qué tal? Hello, pues otra vez aquí a jugar y a manquear, a ver si ganamos una partida, es la primera partida que nos jugamos juntos, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver qué tal se nos da en dúo, ¿no? A ver, va, que empieza. Tengo una zona, mira, vamos a ir al Grisgrove, que es más o menos tranquilito. Vale. Y ahí hay una zona que hay dos o tres cofres, así que a ver si pillamos algunos. Pues tú me dices cuándo salto. Prepárate. Una, dos y tres. Ok. Vale, va. Vamos para allá. A ver qué tal, a ver qué tal. La liamos. Sí, sí, fijo. O la lío. Eso seguro. Madre mía. Mira, tengo el paraguas. ¿Tú tienes el paraguas navideño? Eh, no, yo tengo un ala delta navideño. Ah, pues me he mandado el paraguas. Tengo un ala delta normal, ¿sabes? Mira, no va nadie aquí. Qué raro. Pues mejor, así pillo los cofres. Sí, sí hay peña por aquí cerca, pero yo me voy a meter. A ver, ¿dónde estás tú? En aquel lado. Yo me meto en una casa de aquí. Tú, hermazona, gordo. No, no, no. Voy aquí que hay dos o tres cofres. ¿Vale? Hola. Hay dos. Vamos. Yo voy con una escopeta ya, eh. Voy a coger más munición. Vale, vale. Yo voy a tope ya. Yo no. Aquí hay otro. Sí. Vale, voy a tomarme. Pero vente cerca. He encontrado un cofre dentro de una casa. Vale, vale. Vente por aquí cerca, que si vamos separados, estamos jodidos. Sí, sí, sí. Vale. Pues vamos a ver qué hay aquí. Tengo una mini-uzi de esta. Buah, qué malo. Pues ahí se queda. Vale, va. ¿Esto qué es? Aquí tienes un fósil, si vienes. Espérate, que acabo de coger escudos. Vale. Una escopeta me vendría bien. Vale, otro escudo. ¿Dónde está el fósil? ¿Dónde está el fósil? Madre mía, tres escudos, que he pillado. Vente, ¿dónde estoy yo? Vale. Vale, están... ...ándose por aquí, eh. Sí, pero estoy cruzando. Vale, en esta casa creo que no hay nadie aquí dentro. Voy. Aquí a la derecha. Voy a la casa de enfrente. Voy a tirar... No veo a nadie por la... ...la micro-uzi esta. ¿Qué ahora es la micro-uzi esta, como se llame? No, no, no. Por la pizzería no veo a nadie, eh. Aquí no sé si han entrado. Muy limpios está esto. Vale, hay un cofre aquí. No, no han entrado. Yo he visto antes peña por ahí, por ahí. Eh, tú, estamos... Voy a subir. Ok. Vente, vente, a la casa. Aquí hay más munición. Habría un cofre por aquí. Aquí. Sí, aquí está. La pistola... Mira, tienes escudos, tomate ese. Sí, sí tengo. Sí, pero... Ah, el grande no. Buah, aquí no puedo reventarlo, si no... Voy a reventar el... El cofre. Vale, llevo yo sin poción de escudo. Y tengo aquí un escudo más chiquitito. Vale, vale, vale. Uy. Aquí tienes otro escudo, Rubi. ¿Eso es el sorbete? ¿Qué es eso? ¿Poción de escudo pequeña? Sí, sí, sí. Yo ya me tomo unas cuantas. Sí, sí, estoy nuevo. ¿Lo abro o lo abres tú? Abre. Para ti. ¿Tienes vendas? No. Voy a ponérmela aquí. Silla esta, sí, eso. Vámonos, vámonos de aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Sí. A ver si podemos entrarle por detrás. Eh, una venda. Supongo que estarán por aquí, por la pizzería esta. O hamburguesería, no sé qué es. Eh, ¿cómo no lo vas a saber? Vale. Se está todo el día atracando. ¡Ja, ja, ja, ja! Nada, es las dos cosas. Un poquito de... Mira, 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 han entrado por aquí arriba. Vale, vale, vale. Sí que han entrado, ¿eh? Sí, sí, antes los he visto yo por ahí. ¿Vienes? Sí, sí, estoy llegando. Estoy por aquí por el coche este. Mira, escopeta. Vale. ¿Tienes escopeta? Sí, una normal de... Aquí hay una verde. Hostia, qué pelotazo. ¿De dónde? ¿Debajo? Vale, que subí arriba. Mira, 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 mira. ¿Te están disparando a ti? Creo que sí. Ha sonado por arriba. Creo que están por la colina. A ver si hay algo por aquí. Por el sótano de la mierda esta. Vale. Aquí tienes un sorbete. ¿Tiene sitio? Si tienes sitio, píllalo. No. No tengo sitio ya. Vale, vale. Pues vamos a por ese que... Que ha sonado por ahí cerca, ¿eh? Ya con su puta madre, que me he perdido. Vale, vale. No se tendría de media. ¿Yo? Vale, creo que están por esta casa. Sí. Ha sonado por aquí. O por arriba. Una de dos. No sé. Faltan 13 segundos y se cierra el círculo. Así que deberíamos de irnos corriendo para dentro. Creo que está aquí. Sí, está aquí. He escuchado algo por aquí. Además hay un cofre. Vale, vamos a meternos dentro de la casa. Estoy escuchando cosas, tío. Sí, soy yo. Lo más probable. Estoy correteando por aquí por mitad. Creo que no eres tú, ¿eh? A ver. Míralo, tío. Sí, me han tirado tú. ¿Te han tirado? Estás dentro de la casa. Joder. Vamos. Estás arriba, ¿no? Sí. ¿Estás muerto? Tendrá que haber otro. No, 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 no. Vale, vale, vale. Vale, a ver que lleva este. Llevo un arma de esa buena. Vale, me voy a tomar el escudo y le pillo este. Madre mía, ¿dónde estaba campeando, chaval? No tiene nada. Me voy a reventar al cofre. Y así puedo pillar esto. El fusil de aserto me lo pillo yo. Sí, pillate el escudo, sí, eso. Hay otro cofre aquí. Sí. Sí, escudo ya tengo. Ey, la escopeta táctica. Eso no la tenía yo. Vale. Aquí está. Pues más munición y un sorbete. ¿Tienes espacio para sorber? No. Vale. Pues vámonos. Hombre, pues después tú tiras... Nah, no tiro nada. Nah, vámonos de aquí. A ver, por aquí. Vamos al centro un poquito. Porque aquí no tiene pinta de que quede gran cosa, ¿no? Creo que no. Igual hay alguien por ahí, pero bueno. Vamos al centro y ya está. Vamos al lío. 41 queda. Venga, vamos. Tienen 41 personas para matar. Claro, duty. A ver, podemos... Podemos entrar aquí, a ver. Eh, 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 disparan, disparan tú. ¿Qué dices? Sí. ¿No lo has escuchado? No. Es que no callas. Madre mía. Hay cofre, hay cofre aquí. Llevo una copeta táctica, a ver hasta cuándo. Eh, cartucho. A mí. Ahí. Vale, está aquí. Joder. Vale, hay que romper. No, no sirve. Claro que... Vale. ¿Estás arriba? Sí, claro, sí. Pero que has reventado el cofre, melón. Madre mía. ¿Cómo voy a reventar el cofre si has reventado el techo? Claro, si revientas donde está el cofre, te cargas el cofre. Madre mía, qué paradilla. Madre mía, rubiría. Madre mía, tú. Dios mío. Dios mío, qué compañero me he buscado. El mejor del mundo. Miro que te ríes conmigo. No sé. Es que sé, yo no he visto el cofre. Hombre, me ves que estoy reventando eso, que estoy montando la rampa y coge y lo revienta. De verdad. Pues está más tocheta. Bueno, vamos a ver si encontramos a alguien. Venga, tiramos por aquí, tiramos por acá. Pues, 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 pues. Puedo pasar por aquí, ¿no? De aquí no, ya. Ahora nos encontraremos por aquí. Vamos a marcar, vamos a ir a Salty Springs. Parece que va a cerrarse por ahí. Sí, o por Dutty Deport. No hay nadie, tío. A ver si pillamos la arma nueva. Yo sí que no la he pillado aún. Una de las bolas esas. Por Dutty Deport. ¿Ves como yo soy el urbano? Sí, estamos aquí. Y Salty Springs también. Vale, pues. A ver, por aquí. ¿De la derecha o de la izquierda? De la casa de la izquierda. Ahí no hay nada nunca. Vale. Pociones sí que hemos encontrado un montón, ¿eh? Lo que son armas no tanto. Sí, de las de escudo. Yo tengo cinco ventajas y una granada de humo. Eso nos va a ayudar. Vale, vamos por aquí. No hay nada, ¿no? Ahí dentro. No. No lo sé. Vamos, vamos. No, ahí. A ver. Vale. Puede que sean los hangares. O Salty Springs lo tenemos aquí a la derecha. Sí, vamos a acercarnos. Serán los hangares. Me parece a mí que va a ser lo que está entre medio del Dutty Deport. Sí, es que los hangares no me gustan ni demasiado. Aquí. Yo creo que va a ser ahí. Vamos. Mira, disparos. Por la izquierda. Yo no veo nada. Hay cofre aquí. No te lo cargues. Esta vez va a poder ser. No. Yo voy corriendo. Tú pillas el cofre solo y a tomar por culo. Vale. Hay un arma verde para ti. Un fusil. Píralo. Fusil verde. Ya tengo un fusil verde. Sí, pues déjalo. Vale. Vamos. Sonaba por la izquierda, ¿eh? Por aquí arriba igual. Sí. Puede que estén por aquí arriba de la montaña. Seguramente. Es que queda un minuto y se cierra. Quedan 28 ya, ¿eh? Vamos. Es que no he encontrado. Aquí está. Aquí está. Voy, 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 voy. Pero es que va solo. Este lo mira todo. Y va corriendo solo. Vale, muerto. Vale, vale. Vamos. A ver, lleva un franco ahí. Y... Todo hecho. Pilla, 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 pícale, pícale. Y el botiquín vendría bien si voy a pillárselo. Vale. Vamos por arriba. Vamos por arriba, va. Venga, va. Ahí habrá algo. Puede que haya cofres, ¿no? Ahí está. ¿Cómo me construyen? Sí, es que sí. Eh, mira, ahí hay un cofre, tú. Eh, detrás, detrás, detrás. Tienes dos. Tiene uno muerto. Cuidao. Cuidao. Tenemos que reventarlo, ¿eh? Estará curándolo, estará curándolo. Salta, salta, salta. Vale, muertos, muertos, muertos. Le he pegado un par de tiros a ese. Madre mía, tú. Eh, ese es bueno, ¿eh? Lleva la SCAR. Y el franco. Espera, espera, espera. Hay otra SCAR para ti. Corre. Voy, 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 voy. ¿Dónde está la SCAR? Aquí. Aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. La he cambiado por el fusil de asalto, mejor. No, hombre, sí. Sí, sí, sí. Vale, pilla la escopeta esta. Y listo. Vamos. ¿El francotirador semiautomático este lo pillo? Sí, píllalo. Me ha molado. Mira, aquí tienes este. Este es mejor, este es mejor. El franco este. Este. Lo que pasa es que no tengo balas para la SCAR, tú. Te las llevo tú todas. ¿No tienes? Te doy, te doy. Tengo aquí, se bala. Te doy, te doy. Sí, tengo unas pocas. Pero pilla el franco aquel que hay ahí azul. Venga, voy. A ver. Creo que son estas. No. A ver. Soltala. Sí, esas. Sí, esas son, gracias. Vale. Vale, lo pillo. Sí, pillo del franco ese. Y... Ahí está. Y tampoco tengo balas. ¿Tampoco? Joder. Espera, ahí te doy. Espera, ahí te doy. Es que te lo llevas todo. Ya. Ahora es un gurrumino de mierda. Creo que son estas. Sí, son estas. A ver. Toma. No las malgastes. Sí. No, tranquilo. Cuando eso me meto, me agacho dentro de un mato. Vale, se cierra ahí a tomar por saco. En el Salty Springs. Vale, pues vamos. Vamos hacia ahí. Vale, vamos para allá. Aquí el cofre, ¿lo has cogido? No, no, no. Déjalo. No necesitas. Eh, eso ha caído cerca, ¿eh? El globo. Sí. Mira, mira, mira. Uno aquí, uno aquí, uno aquí. ¿Dónde? Vale, le pego con el franco tirado. ¡Buah! Sí. Si lo pillas... Corre, corre. Vamos a por él. Está con su puta madre. A ver. No lo veo, ¿eh? Por cierto, tu muñeco corre más rápido que el mío, tío. No lo veo. Ahora, ahora, ahora. Lo veo. Está ahí debajo. Voy, 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 voy. No había recargado el franco, macho. Vale. Está aquí detrás de esta casa, ¿eh? Sí, voy a... A ver. Vas tú por derecha, yo por izquierda. Venga, llevo las car. No. Y si está cerquita le pego. Escopeta mejor, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero si está cerquita o lo que sea, le pego un escopetazo. Cambio rápido. ¡Eh! Está arriba, 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 Rubi. Vale, vale, vale. Entro por aquí yo. Sí, yo lo estoy viendo desde la ventana. A ver si lo puedo ver. Ten cuidado por ahí, ¿eh? Vale, vale. Me he enchufado. Me mete. Sí, pero entra. Ayúdame. Voy, 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 voy. Madre mía. Vale, vale, buena. Vale, vale, vale. Lleva una escopeta morada. Pilla, pilla, cosas. Bueno, tampoco nos sirvió demasiado, ¿no? No. Vámonos, vámonos. Vámonos. Aunque estamos bien, pero... Yo creo que en la montaña esta estaríamos mejor, ¿eh? Espérate, me voy a coger una poción de escudo de esta. Quedan 11. Me cojo ya los vendas. Quedan 11. Ahí por la izquierda ya han construido... No me gusta mucho esa zona. Hemos hecho bastante ruido, así que tenemos que meternos en algún sitio. Esa casa igual. Es que arriba lo malo es que nos pueden pillar. Sí. Sí. No tenemos dónde meternos. Quedan 9 de todas formas, ¿eh? Vente a esta casa, vente a esta casa. Vamos a saltar el sprint. Y vamos a meternos ahí en la casa. Voy, pero no me fío ni un pelo. No me aseguro que ahora me peguen pepinazos y... Pero vente, vente. Estoy llegando. Estoy detrás tuya. Es que tu muñeco corre más que el mío. Sí. Vale. Nos metemos aquí, ¿eh? Ok. Cierra la puerta cuando entres. A ver si puedo llegar a tiempo. Y a ver si desde aquí de las ventanas vemos algo. O desde aquí fuera. Sí, porque llevamos el francotirado también, así que... Sí. A ver, escopeta. Vamos a recargar. Estás arriba, ¿no? Sí. Vale, pues... Fíjate en la colina también. No, en la colina... ¿La colina cuál de ellas? No hay nadie. No, está aquí. Vale. Pues no veo nada. A ver, por aquí. Aquí hay una mierda de bala. No sé dónde estarán, pero... A ver si escuchamos disparos o algo. Vamos a esperar. Sí, eso es lo que estoy buscando. Estoy mirando por la ventana a ver si me veo alguna sombrita moverse. Ya dan 30 segundos y se cierra. Así que vamos a esperarnos por aquí. A ver si escuchamos algo también. Y ya vamos al lío. Yo creo que tienen que estar por aquí, ¿eh? Por las casas. No puedo apuntar bien. Pues los matojos. A ver. Prepárate, ¿eh? Que se cierra. Vale. Vamos. Tenemos que irnos, ¿eh? Tenemos que irnos. Las car, ¿no? Por aquí no. Por ahí. Por ahí. Por aquí. ¿Por aquí? Sí. Vale. Pues es donde estamos, más o menos. La casita esta. La casita esta puede estar bien. Ahí yo creo que es donde van a estar. Es fácil que vengan por la derecha, ¿eh? Está tan lento que... Igual si estaban por ahí dentro, tienen que venir. Quedan 8, ¿eh? Vale. O por la colina. Sí, por la colina esta estaría bien. Aquí han construido, así que igual hay alguien aquí arriba. A ver. Vale, por aquí parece que no hay nadie. Mira, 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 mira. No te asumes mucho, ¿eh? No te asumes mucho. Quédate ahí. Quédate ahí. Está construyendo ahí. Tú no tienes bazooka ni nada, ¿no? No. Tengo para pegarle un francazo, si es probable. Sí, pero es que está construyendo... Eh, eh, eh. Sí, sí. Se ha saltado. Ya, ya, pero es que te va a ver. No te asumes demasiado que te va a ver. A ver, es que está construyendo ahí. Podríamos ir por la izquierda o por las casas. Sí, mejor. Mira, mira, mira. Acabo de ver uno en 30. En 30 va caminando por ahí, por... Sí, por los... Sí, sí, sí. Vamos a por este. No han visto, ¿eh, Rubi? Sí, sí, me da igual. Vamos a por este. Corre. Vente, vente, vente. Voy. Se está metiendo en la casa. Sí. Y otro va detrás. Vale, 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 vale. ¿Los ves? ¿Lo has visto a este? No, ahora mismo no, no, no. Una piedra, una piedra, una piedra. Sí, sí, sí. Dispara, dispara. No, dispara, normal. Cabezón. Ay, mira. De verdad. ¿Cómo se ha idole con el franco? ¿Por qué ha sido loco? Ese está plantando ahí algo de metal, parece. Sí, sí, sí. Corre, corre, corre. Entramos por aquí. Creo que está debajo. Se está curando el hijo de... No, está en el suelo. Vale, muertos, muertos, muertos. Buena, 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 buena. ¿Pillo la copeta táctica esta? Yo pido lo que quieras. Tengo un lanzacohetes, tú. Vamos a recargar. Y yo tengo cohetes. Vale, yo lo que necesito es escudo, macho. ¿Sí? ¿Tienes lanzacohetes? Vale, vale, vale. Sí. ¿Lo quieres? Hombre, si me vas... ¿Cómo se da? Déjalo, para ti. Toma, 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 toma. Ya sé cómo se da. Ahí lo tienes. Vale. Y lo que no sé es cómo darte los cohetes. Vale. Tengo, tengo. Ahí están los cohetes. Vale, vale, vale. Ahí tienes más. Sí, tenía cerca de veintitantos. Vale, este franco, a ver. No, este no, no, no vale. Mira, acaba de caer un paquete aquí, eh. Están disparándose por aquí. Ven, 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 ven. Ojo que la ligamos, eh. Sí, sí, por ahí, por ahí. Ah, vale, es el de la casa. Es que este... Vale, vale, lo veo. Está bajando hacia nosotros. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Sí, sí, sí. Estaba viniendo por aquí. Cuidado, eh. Voy, 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 voy. ¿Tú tienes escudo aún? Sí, un ocho de escudo solo. Es que no quiero meterme donde está la casa esa. Por aquí, yo creo que venía por aquí. Se nos va a cerrar, tú. Vale, sí, se está cerrando. Vale, pues mira, 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 mira. Podemos cubrir aquí. Vamos a quedarnos aquí. Sí, yo creo que van a venir por aquí, eh. Este yo creo que se ha metido en la casa. Sí, se ha metido por aquí, creo, eh. Sí. Vente, vente. Cuidado que creo que está aquí, eh. Mira, ha construido aquí. Ha construido aquí. Subimos, subimos, subimos la casa. Sí, 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 vamos por aquí. Cuidado, eh. Se nos va a cerrar dentro, eh. ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Se nos va a cerrar dentro de la casa. Tenemos que entrarnos en la casa de donde estábamos. No, 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 estamos bien aquí. Están disparando, tú. Están disparando. ¿A nosotros? Sí. Viene, 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 ¿no? ¿Por dónde? O eras tú. Sí, sí. Quita, 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 quita. Está viniendo, está viniendo. Mira, vamos a reventarle. ¿Cuántos quedan? Sí, sí. Está por aquí, eh. Vale, lo veo, eh. Lo veo, eh. Sí, pues enchúfale con el frango, tú puedes. Cubro yo por aquí. Ha sonado por detrás, tío. Cubre tu parte de atrás. Voy a enchúfale con el frango, a ver si puedo. En cuanto usarte... Mira, mira, lo tengo aquí, lo tengo aquí. Le he endiñado a uno, eh. Vale, uno muerto, uno muerto. Buena. Vale. No tiene, no tiene escudos, creo. Eh, Ruby. Vale, le... Los veo, eh. A los de la casa los veo, eh. Sí, le puedo enchufar al bazocazos y tú le disparas, ¿vale? Dale, 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 dale. Ahora, eh, cuando lo reviente. Ha saltado, creo, eh. Creo que ha saltado. Voy enchufándole bazocazos. Tú mira a ver si le metes. Sí, si los veo. Podría pillar el paquete este, tío. Sí, podría pillar el paquete. ¿Me cubre? Me cubre. Vale, le he endiñado a uno, eh. No, espérate, Ruby, que no estoy ahora mismo... Lo intento, eh. En cuanto suban arriba, le enchufo. Vale, no, no sirve nada. Hay un bazoca pa' ti, si quieres. No, 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 no. No me hace faltar bazoca. Píralo, joder. Le estoy enchufando. En cuanto se suban a la escalera, le enchufo. Están ahí dentro aún, ¿no? Sí. Pues le meto bazoca. Están reconstruyendo. Eh, eh, le meto, le meto, le meto. Uf. Me ha visto, me ha visto. Me están disparando, eh. Sí, sí, ya me están bien. Le voy reventando eso. Ha saltado en el momento. Vale, ha salido por derecha, eh. Sí. Vale, vente, vente, vente. Yo estoy dentro de la casa todavía. Sal, 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 sal. Vente por aquí. Tiene que venir, tiene que venir hacia nosotros. Eh, mierda, que me... ¿Y yo? ¿Qué haces? Me ha pillado fuera, eh. Vente, vente a la casa esta, que está justo dentro. Y tienen que entrar aquí. Me quedo sin vida. ¿En serio? Sí. Me curo, eh, me curo. Aguanta un poco, aguanta un poco. Me tengo que curar tú, que no tengo vida. Me he matado a otro, me he matado a otro. No tengo vida a pena, eh. Quedando. ¿Pero estás vivo? Sí. Tenemos que seguir. Tenemos que ir al circulito este, eh. Sí, Rubi, pero dame un segundo. Lo tengo por aquí. Sí, 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 lo he visto, lo he visto. ¿Escopeta o... o Scar? Escopeta, 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 que está aquí. Vale, lo veo. ¡Venga, tío! Me ha metido un bazookazo, corre, vente. Lo tienes ahí detrás. Cuidado con bazooka, eh. Vale, vale, vale. Cércate, cercate. Por aquí. Mira, ahí lo tienes. Vamos. Vamos. Está recargando. ¡No! ¡Que me pongo... ¡Ah, que me pongo nervioso! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, qué buena! ¡Qué buena! ¡Toma! ¡Has hecho la decisiva, eh! ¡Era esa, macho! ¡Era esa! ¡Puta, amor! ¿A cuántos has matado? Yo qué sé. ¿A tres? ¿A tres? Te lo ponen ahí a la derecha. Me ponen una... Una calavera que me ponen a tres. Sí, sí, a tres. ¡Wow! Ha molado, eh. Ha molado el final. Madre mía, hemos pillado buen sitio, eh. Estábamos ahí. ¡Qué guay! Chavales, la primera partida que jugamos juntos, eh. Sí, sí, la primera ha sido, eh. Nos hemos jugado a jugar. Y yo quería agregir. Tigo, a ver, haz lo malo que va a hacer. ¿Por qué has jugado? ¿Qué has jugado? ¿Cuatro partidas? Cuatro o cinco, ¿no? Cuatro o cinco partidas. Ya veis, y la ganamos, tú. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Dejad ahí un pedazo de like para más. Y hasta la próxima. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!